Teguise recuperó el pasado viernes una de las grandes citas de ocio veraniegas de Lanzarote, la Noche Blanca, que volvía a hacer sentir a los presentes como antes de la pandemia, cuando los actos multitudinarios se celebraban con la única intención de pasar una velada agradable. La Noche Blanca empezó por la tarde, cuando el consistorio que dirige Osvaldo Betancor organizaba una amplia oferta de ocio. Y es que hubo espacio para la cultura, actuaciones para los más pequeños, exhibiciones deportivas, pero sobre todo hubo un gran encuentro gastronómico y de restauración, con una villa de Teguise engalanada con gran parte de los presentes, ataviados con indumentaria blanca acorde a la nomenclatura de la fiesta, que tenía también sabor folclórico. De folclore se pasó a los grupos de pop rock y, por supuesto, el inconfundible sonido de las orquestas y las verbenas. La noche fue pasando y algunos pensó eso que cantaban los coquillos hace tiempo. Eso sí, a la vuelta muchos conductores debieron de pasar por el control de alcoholemia y drogas montado a la salida, que se saldó sin grandes incidentes pero con tráfico congestionado en la zona.